5 segundos hasta que el enemigo llegue al campo de batalla, aplástalos Todas las tropas desplegadas, mantén tu arma cargada siempre Una bala, una muerte Enemigo cerca, y tú también Una bala, primera sangre, un criado ha sido asesinado Una bala, una muerte Concéntrate Un enemigo ha sido asesinado Un aliado ha sido asesinado Un enemigo ha sido asesinado Un enemigo ha sido asesinado Un enemigo ha sido asesinado Asesinado doble Gracias Un nuevo camino se abre Lo siento Un enemigo ha sido asesinado Admiro su coraje al recibir mis balas Un enemigo ha sido asesinado Buen intento Ha sido asesinado Un enemigo 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 ha sido asesinado ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!